Muchas veces ellos se cierren a querer apoyar en estos momentos. En sesión ordinaria de Cabildo celebrada este jueves en Bahía de Banderas, el Pleno aprobó la iniciativa presentada por la alcaldesa interina Lía Castro Díaz de León para la conformación de una comisión especial que busca, de una vez por todas, destrabar los trámites para la rehabilitación del primer panteón municipal en San Juan de Abajo, que tiene cerca de un lustro abandonado. Quien encabezará dicha comisión será la regidora Elda Minjares García. Como secretario, el regidor Martín Aguirre Ramírez y como vocal, la regidora María de Lourdes Ruiz Nieves. Ellos tendrán la consigna de analizar jurídicamente y hacer las gestiones correspondientes para habilitar el cementerio. Una vez formada la comisión e iniciados los trabajos de gestión, la alcaldesa ha estimado que se puede tener el camposanto habilitado en dos meses y así los badevadenses podrán enterrar a sus difuntos sin ningún problema, ya que dijo se tienen los trámites avanzados y se cuenta con el apoyo del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, esto para destrabar los permisos de la COEPRISNAI y la COFEPRIS. Castro Díaz de León dijo desconocer el por qué la pasada administración encabezada por Mirta N. No le dio seguimiento a esta iniciativa presentada desde el 16 de mayo de 2022 por parte de la regidora Elda Minjares García y desde ese tiempo a la fecha se encontraba en la congeladora, siendo que era un tema urgente, dado el martirio que viven los badevadenses al no tener espacios para enterrar a sus difuntos. Ya no se le dio seguimiento, se quedó ahí parada, no me gustaría entrar en este tipo de detalles porque desconozco el por qué, siendo algo tan importante para el municipio, no se le dio un seguimiento apropiado. Vamos a estar trabajando en esto, me comentas que en un mes, no, les informo que aproximadamente en 15 días ya vamos a poder darle los adelantos como nos acabamos de comprometer a todos los habitantes de Bahía de Banderas. La Edil reveló que la crisis de falta de panteones es tal que el servicio médico forense en Jarretadera se encuentra lleno de cuerpos que están en la espera de que se les dé cristiana sepultura, lo que ha colapsado el espacio de la dependencia, que tienen que ser llevados a Compostela a una morgue más amplia y cuando se cuente con los espacios se vuelven a traer al municipio para ser sepultados, hecho que consideró lamentables. Había cuerpos en Semefo de aquí del municipio, los cuales ya estaban ahí desde hacía tiempo, los ejidos no contaban con el espacio para poder otorgar el permiso, tenían que estárselo llevando a Compostela, después regresarlos para cuando ya encontraban a los familiares o se lograba pues dar con el paradero de alguien que se hiciera responsable. El regidor Martín Aguirre Ramírez abonó a exponer la problemática, comentando que se ha tenido que rogar a los ejidos abrir un espacio para los vallabanderenses que mueren, que a veces tienen que andar deambulando por los pueblos hasta que alguien se apiade de ellos. Por lo que aprobado el punto, todo el cuerpo edilicio se dijo comprometido con la iniciativa para que de manera urgente se pueda rehabilitar el Panteón de San Juan de Abajo y pueda ser abierto para contrarrestar este problema de salud pública. Para CPS Noticias, Israel Torres.